Hola Miltritas Bienvenidas a otro mis videos Ya me pase el payaso este Bueno, tengo que volver a fumar Ya este me lo gané, ahora lo que quiero es llegar a los 250 Bueno, yo creo que voy a... Vamos a ver Para poder desbloquear el del Kraken Ya no sale el ojo porque, bueno, recuerden que ya lo jugué Por eso no me voy a pasar eso No sale como que lo digo En estos días no voy a poder estar No voy a poder subir videos Ya la tengo ya lo suficiente, no importa Por situaciones que tengo O sea, todo bien, o sea, todo está bien Solo que obviamente, o sea, me voy a centrar en el trabajo O sea, tengo mis metas, mis aspiraciones Y no puedo coger el dinero para el internet Que aquí en Cuba el internet es muy caro O sea, comparado con lo que sepa, obviamente, no No me imagino Comparado con un salario de Estados Unidos, por ejemplo, es una mieta Y aquí nuestro amigo el Kraken Y aquí nuestro amigo el Kraken ¿Ves? Me sale el ojito porque es la primera vez que estoy jugando el Kraken Y con este personaje, obviamente Y con este personaje, obviamente Ahora saldrán pupitos, ¿no? Nooo Nooo Ay, tiburones, que horrible Uy Ahora mismo me dice No sé Porque ese pupito feo, yo que sé Ouch, casi pierdo Vamos a seguir reuniendo dinero El objetivo ya es a 150 Porque, por ejemplo, cuando pierdo una vez Yo voy a pagar 50 Pero, cuando es a la segunda Ya no voy a pagar 100 Entonces, por ejemplo, ahora mismo podría perder Para los 50 Ay, nooo Ay, es que esos chuburones Aparte, es que es como trampa, ¿no? Porque Justo enfrente Que descarazón No me puede salir tan cerca Este juego tiene un error Ok Muy bien No me gusta, es que es obvio Ya, voy a aparte Toma, ah, 60 No porque sube Ehm Creo que debía haber otro Pero Más What? Oh, shit No, no estoy conectada A entender ahora mismo Estoy en mi casita Ah Ay, nutritas Bueno, nutritas Ay, perdón, estoy mal De mi encanto Ehm, lo siento Esto es todo por el video de hoy Se quedó así a las nutrias Que soy Bueno, espero que les haya gustado Bueno, a mi me... No me ha gustado lo de los chuburones, la verdad No me ha gustado ni un poquito, no sé A lo mejor ni vuelve a entrar Y, no sé, a lo mejor tenga persona Y... no sé, a lo mejor tenga persona Y... no sé, a lo mejor tenga persona